Con el objetivo de reforzar la contención del COVID-19 en Isla Mujeres, el Ayuntamiento isleño dirigido por Juan Carrillo Soberanis realizó la entrega de equipos de protección al Hospital Comunitario de Isla Mujeres, material donado por la diputada Adriana Teyser Zavala. El Gobierno Municipal recibió equipo de protección para colaboradores del Ayuntamiento, sin embargo, debido a la situación sanitaria generada por el coronavirus, se tomó la decisión de donar el material de manera solidaria al Hospital del Municipio para contribuir con el sector de salud que atiende esta contingencia, que consta de guantes, caretas, patas y cubrebocas y que ayudarán en gran medida a prevenir la propagación del virus, creando una barrera que reduce la probabilidad de contagio.